yo soy poseedor de una macbook pro 2012 compre la macbook pro 2012 en 2024 así que les puedo contar las cosas positivas y las cosas también negativas que posee esta computadora recordemos tomemos en cuenta que es una macbook de hace más de 10 años básicamente va a tener ya 12 años de haber sido lanzada bueno comencemos primeramente su diseño no se ve tan anticuado para ser sincero comparado con las macbooks actuales y se ve un poco más anticuado pero con laptops windows sinceramente se ve muy bien y como además esta laptop está muy bien fabricada esta macbook viene fabricada en aluminio de muy buena calidad créanme que se siente bastante cara a la mano a pesar que es una macbook de menos de 250 dólares así que al menos en diseño yo por el año de haber sido lanzada le doy un 10 se siente muy bien muy premium y se ve muy pero muy bien algo para lo que si deben descartar esta macbook pro 2012 es para jugar videojuegos sinceramente nunca fue fabricada para esto y no lo es no es una laptop gamer pero si es una computadora una macbook muy buena para ofimática pueden usarla para escribir documentos hacer tareas cosas de pdf y como yo la utilizo también para editar vídeos pueden editar vídeos a muy buena calidad con final cut pro pueden usar otras aplicaciones como filmora photoshop entre otras así que es una macbook que sinceramente les va a servir muy bien para la mayoría de tareas básicas y un poco más pesaditas pero para jugar videojuegos sinceramente descarten la no está hecha para eso y no fue fabricada para eso algo muy positivo de esta macbook pro 2012 es su teclado y el mouse sinceramente el teclado se siente muy bien las teclas si al presionar las muy bien no sé la siento bastante bastante decente a la hora de presionar como también es un teclado retroiluminado así que muy bien para trabajar de noche y en cuanto acá al mouse al panel táctil sinceramente es muy pero muy bueno y tiene gestos impresionantes cosa que no tienen muchas laptop windows así que aquí están en otro nivel a la hora de trabajar eso les va a ayudar pero demasiado así que el mouse y la cal el teclado es excelentísimo un 10 de 10 en cuanto a la potencia que les puedo decir yo tengo este macbook pro 2012 con mac o es catalina 16 gb en ram y llevo un procesador y 7 de 2.8 gigahertz que sinceramente me mueve básicamente todas las aplicaciones para editar vídeo foto navegadores ver vídeos videojuegos sinceramente no lo he probado pero no habrá muchos así que por potencia yo les digo va a mover todo y no se traba al tener muchas aplicaciones navegadores abiertos eso sí con 16 gb de ram es lo recomendado ni menos 16 gb es lo ideal y es lo bueno de este macbook que ustedes pueden expandir ustedes mismos no necesitan soldar o quitar cosas extrañas simplemente compran la ram se la instalan y listo como también los discos en estado sólido ustedes se los quitan se los ponen y listo no necesitan hacer cosas extrañas para actualizar esta macbook y eso es lo más positivo que tiene esta macbook pro 2012 es actualizable y de una manera sumamente barata en cuanto a la batería pues sinceramente es de lo mejorcito también si la tienen con muy buena salud les puede durar que 46 horas o un poquito más creo que depende la calidad de batería que tengan pero si en general la batería de la macbook pro 2012 es de lo mejor mejor que muchas laptop windows incluso más caras incluso de 500 dólares algo que sí es negativo es que oficialmente esta macbook pro 2012 se quedó en mac o es catalina pero ustedes pueden actualizarlo a mac os big sur mac os monterrey ventura o sea cualquiera de esos pero he visto que lo recomendable es ahí por big sur una versión bastante buena que es le sienta muy bien como que si fuera catalina y bueno lo más positivo es que esta macbook pro 2012 la podemos encontrar por debajo de 250 dólares incluso la he visto por debajo de 200 dólares y actualizarlas no les va a tomar más de que más de 60 dólares incluso un poco menos así que por 200 dólares pueden tener una laptop una macbook excelentísima que les va a durar es muy pero muy buena para tareas de la universidad de escuela trabajo está excelente yo se las recomiendo así que para 2024 es muy recomendable comprar esta macbook pro 2012